Bien, muy buenos días. Estamos en la última sesión de nuestro seminario de ciudadanías contemporáneas. Un seminario que tiene la finalidad de invitar a distintos intelectuales de Latinoamérica y del Perú para escuchar sobre sus perspectivas de la ciudadanía, un tema que nos inquieta a todos en el ámbito no solamente nacional, sino también internacional. Hoy día tenemos la presentación de la colega Diana Incapié. Ella es abogada, magíster en Derecho Constitucional y doctoranda en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia en Cotutila con la Universidad de Jaén de España. Doctoranda en Bioética del Instituto de Investigaciones Bioéticas de Monterrey, México. Tiene diplomas posgraduales en Interpretación y Argumentación Jurídica y en Interpretación Constitucional. Docente universitaria e investigadora y codirectora del grupo Repensar el Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy día nos va a hablar sobre ciudadanías emergentes y construcción de paz en Colombia. Muchas gracias profesora Diana Incapié por aceptar la invitación y tiene usted la palabra. A ustedes muchas gracias. Buenos días. Me confirman, me están escuchando. Sí, muy bien. Bien, en primer lugar agradecer la invitación que extendiera el profesor Miguel Ángel Polo. Tuve ya la oportunidad de conocer la Universidad Nacional de San Marcos. Fue muy agradable. Justamente nos conocimos con ocasión de un evento académico que alojara la Universidad Nacional de San Marcos y acepté la invitación. Primero, de manera muy agradecida y segundo, porque considero importante dar a conocer estas reflexiones que he hecho en torno a ciudadanías emergentes. Así que parece ser que hay afinidad con la propuesta del conversatorio cuyo tema principal es ciudadanías contemporáneas. Mi pretensión es plantear algunos elementos relacionados con ciudadanías emergentes y finalmente hablar sobre el proceso de paso de la construcción de paz en Colombia. Justamente porque la paz en Colombia solamente se logrará con el reconocimiento, dignificación y posicionamiento de ciudadanías emergentes. Bien, entonces en primer lugar quisiera aclarar que pese a que he visto que en la literatura se habla de nuevas ciudadanías, de nuevas subjetividades, de contrapúblicos epistémicos, yo considero que podemos hablar más bien de ciudadanías emergentes. Ciudadanías emergentes porque la expresión emergente da cuenta de lo que ha sido históricamente históricamente ocultado, invisibilizado, silenciado y por tal razón emerge. Emerge de la presión social, emerge de la realidad, emerge del día a día, de la cotidianidad. Desde ese punto de vista pues habría que analizar si efectivamente la manifestación o la expresión de ciudadanías emergentes, que es como he decidido calificarlas, da cuenta de procesos de ocultamiento y de silenciamiento. Entonces la primera parte que les que les propongo es hacer sin duda una un recuento de la institución de la ciudadanía. Por favor, no es una, no, lo mío no es, no es la reconstrucción histórica, pero si ustedes me permiten quisiera incorporar un elemento muy importante relacionado con la institución propia de la ciudadanía. Hay antecedentes, si quieren podemos ubicar la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve. Bien, tal como su nombre lo indica, como fue bautizada en ese momento en el hervor de la revolución francesa, se trata de los derechos del hombre y como tal del ciudadano. Es decir, hay una correspondencia, hay una remisión mutua entre la categoría de hombre, tal cual la consideración epocal, y la, el ejercicio, reconocimiento y ejercicio de una ciudadanía en responsabilidad, hay una remisión mutua entre los dos, entre las dos categorías. De suerte que es, si se analiza la institución de la institución de la ciudadanía, esta ciudadanía, esta ciudadanía que está relacionada, sin duda, con el nacimiento de, o con la consolidación, si quieren ustedes, de la democracia liberal, eh, burguesa de corte representativo, bien, es funcional o es afín, no solo la institución del hombre, es decir, patriarcal, sino el ejercicio de una ciudadanía privilegiada como privilegio, eh, en el marco de una democracia liberal representativa, o clásica, o decimonónica, como hoy día le decimos, para justamente contraponerla o confrontarla a otras democracias. Pues bien, en ese, en ese, en ese manejo que se diera en la declaración de los, del hombre, de los derechos del hombre, derechos del hombre y del ciudadano de mil setecientos ochenta y nueve, recuerden ustedes que justo en mil setecientos noventa y uno, Olimpia de Gush, eh, una feminista para la época, pretendió hacer lo mismo, pero la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, pues fue, ¿cuál fue la respuesta del estado y cuál fue la respuesta de la sociedad? Justamente, eh, justamente, eh, decapitarla, bien, y no solo ella, sino una de sus seguidoras, que fue justamente la esposa del entonces ministro de gobierno, eh, francés. Ni siquiera la esposa del ministro se salvó también de ser decapitada en mil setecientos noventa y uno, justamente por su apoyo a expresiones, eh, reivindicatorias y reivindicatorias y transgresorias como la de Olimpia de Gush en mil setecientos noventa y uno, a propósito de una declaración también, pero de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Eso era una, una muestra, sin duda, del carácter marcadamente patriarcal de la institución de la ciudadanía, que, que incluso, insisto, va de la mano con la figura de la democracia representativa liberal, ¿bien? Eh, paralelo a eso, ustedes saben, incluso, ya en postprimerías, eh, ya un siglo después, postprimerías del siglo dieciocho, inicio del diecinueve, estarían los movimientos de las sufragueses en Inglaterra y de las sufragistas en Estados Unidos, reivindicando, ¿qué? El derecho al voto. Y esa es una de las, eh, digamos, autocríticas al movimiento feminista que podemos hacer, en el sentido de que ellas reivindicaron el derecho al voto, pero se les olvidó aclarar, o tener en claro, más bien, ellas mismas, que el derecho al voto no solamente es para elegir, sino para ser elegidas. Y reivindicaron solo la posibilidad de elegir a justamente quienes se presentaban para las elecciones, no siendo consideradas ellas personas, eh, digamos, eh, idóneas para postularse como candidatas. Y eso ha sido algo que a hoy día hay que decirle al movimiento feminista y hay que ser más estratégicos, ¿sí? Porque no podemos andar reivindicando en términos patriarcales lo que se pretende que es de la, digamos, del estandarte del movimiento feminista. Entonces, hay quienes hablan de feminismo liberal clásico justamente porque lo que se hacía era reivindicar exclusivamente el derecho al voto, pero en la modalidad de derecho al voto para elegir, ¿bien? No tanto para ser elegidas. Eso en consonancia con la democracia liberal representativa, con obviamente el patriarcado, y sin duda con un aspecto muy, 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 eh, claro que tiene la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y es el enfoque individualista. Los derechos humanos son individualistas. Los derechos humanos son individualizados. Los derechos humanos subjetivizan, individualizan, fragmentan la expresión colectiva. Y aquí permítanme hacer un paréntesis, miren, eh, sin duda ha sido, es, yo, yo he intentado seguir el, digamos, las noticias, obviamente desde diferentes medios de comunicación y diferentes, eh, canales de difusión de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, ¿sí? Y a mí realmente me parece el proceso tan parecido, ¿sí? A algunos que han sucedido aquí en Colombia que tienen en común lo siguiente. Estamos hablando de ciudadanías emergentes. Estamos hablando de personas que han sido silenciadas, ocultadas, acalladas, y en el caso colombiano han sido violentadas y vulneradas históricamente por más de 60 años a propósito de nuestro conflicto armado interno, que pervive en algunos aspectos. Y siempre le llamo la atención a mis, a mis estudiantes, tanto los estudiantes de Constitución, Democracia y Paz, como de Biopolítica y Bioderecho. Les hago ver una cita de un historiador colombiano que es Indalecio Lievano Aguirre. Este historiador colombiano eh da cuenta en uno de sus libros que está disponible en línea de la Biblioteca del Banco de la República como el veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez. Es decir, si hacemos las cuentas, estamos hablando de dos meses y veinte, dos meses y catorce días después de la declaración de la independencia aquí en Colombia. Nuestra declaración de independencia es el veinte de julio de mil ochocientos diez. Asume el gobierno una junta, es decir, un número plural de eh de criollos, ¿cierto? Y al eh al cabo de casi dos meses largos expiden un decreto. Y a mí ese decreto nunca se me va a olvidar y creo que ese decreto es la causa de todos nuestros males. Y es el decreto del veinticuatro de septiembre de mil ochocientos diez. Ese decreto señala lo siguiente. Primero, eliminar la institución de los resguardos. Recuerden ustedes que en el derecho colonial, ¿sí? O en el derecho vigente en el virreinato, porque sobre eso también hay dos versiones, ¿no? Que no era una colonia, sino que era un virreinato, era el virreinato de las indias. Luego no había una condición de colonialidad, lo cual es ampliamente discutible. Pero ellos señalaban una institución o crear una institución justamente para proteger los resguardos indígenas. Es decir, las colectividades indígenas, los pueblos originarios indígenas relacionados con territorio. Y reconociéndoles el territorio dentro de su como visión, dentro de su costumbre, dentro de sus costumbres, sus usos y sus tradiciones. ¿Bien? ¿Qué hicieron entonces nuestros queridos próceres libertarios de la Junta de Gobierno? Eliminaron la institución de los resguardos. Es decir, la única que protegía a las comunidades indígenas y sus territorios. Y en segundo lugar, eliminaron lo que en su momento era el monotributo. Los indígenas, son los miembros de comunidades indígenas, solo debían pagar un tributo. ¿Qué hicieron ellos? Eliminaron el monotributo y los pusieron a tributar en igualdad con los ciudadanos que a la época eran los ciudadanos de la Nueva Granada, los neogranadinos. Y sin embargo, los indígenas y los miembros de comunidades indígenas no eran considerados ciudadanos. Sin embargo, los pusieron a tributar, los pusieron a pagar impuestos. ¿Cuál fue la manera de eliminar los resguardos? Obviamente no hicieron algo tan impopular como decir, elimínense los resguardos. No, hicieron algo bastante interesante como lo han hecho aquí las élites históricamente en Colombia, aún hoy. que perviven en el poder y es decir, vamos a dividir la propiedad de los resguardos. Entonces, primer golpe importante, dividen una propiedad que es colectiva. Ustedes saben muy bien que para las comunidades indígenas la tierra es de todos ellos. Ellos no la dividen, ellos no se la escrituran, ellos no la individualizan, porque hablan de un ser colectivo y se presentan como un colectivo. Y su cosmovisión es de un pueblo, es colectiva. Entonces, ¿qué hicieron nuestros criollos neogranadinos en lo que se denominó históricamente el periodo de la patria boba de 1810 a 1814? Se les dice patria boba que porque no se logró mucho. La verdad yo creería que recogiendo expresiones incluso coloquiales de esta sociedad colombiana, es la patria de los vivos. ¿Sí? Porque lo que hicieron fue de manera muy vivaz, ¿cierto? Repartirse entre ellos las tierras de los indígenas. ¿De qué manera? Eliminan los resguardos, pero no de manera brusca, ¿cierto? Y autoritaria, sino que lo hacen estratégicamente porque dividen las tierras de los resguardos en cuartas. De suerte que las mejores cuartas, es decir, aquellas por donde pasaban ríos, donde habían cuerpos de agua, donde habían tierras susceptibles de agricultura o de cultivos, o tierras aptas para ganadería, son adjudicadas, escrituradas, ¿sí? A título gratuito o de donación a estos próceres de la patria. Bien. ¿Qué dejaron? ¿Qué escrituraron a las familias indígenas? Porque miren que destruyeron el colectivo, no siguieron reconociendo el colectivo de la comunidad indígena ni del pueblo originario, sino que los dividieron por familias. Lo que hicieron fue escriturar las peores cuartas de esas tierras a los patriarcas de las familias, los que ellos reconocían como los patriarcas de las familias indígenas. Esas peores cuartas eran donde ellos no podían cultivar, donde ellos no podían tener ganado, ¿bien? De suerte que los indígenas se vieron forzados a esclavizarse con los hacendados y aceptaron las condiciones laborales, digamos que inhumanas y crueles. Bueno, entonces no sé si hasta ahí dejo claro la gravedad del asunto. Desde el 24 de septiembre de 1810, esa deuda está pendiente con las comunidades indígenas. Ustedes saben, siguió la institución de la esclavitud. Aquí la esclavitud siguió hasta el siglo XX, ¿sí? Sí, entonces que, perdón, 1851, siglo XIX. Y aún hay modelos de esclavitud moderna, ¿cierto? Vía precarización laboral, flexibilización laboral, como las órdenes de prestación de servicios o los contratos que se rigen por la legislación civil, que es la que protege la propiedad privada, no por la legislación laboral, que es la que, sin duda, identifica simetrías entre empleador y trabajador y favorece a la parte vulnerable, en este caso, el trabajador. De manera muy inteligente, las élites lo que han hecho es propiciar la confianza inversionista con modelos de flexibilización laboral que permitan que ni siquiera el derecho laboral les aplique, sino que les aplique el derecho privado, el derecho que protege el derecho civil, el que protege la propiedad privada. Bien, entonces tenemos el antecedente del 24 de septiembre de 1810. Y como además los indígenas les fue arrebatada de esa manera sus tierras, se vieron obligados a trabajar en las haciendas y fuera de eso a contribuir. Entonces pasan de pagar un solo tributo a pagar cuatro y, sin embargo, no eran considerados ciudadanos. Ese fue el comienzo de nuestra república y eso no hay que olvidarlo, eso hay que visibilizarlo, eso hay que ponerlo de presente. Bien, a propósito de colectivos y de la razón de lo que hoy día se denomina subordiscriminación, que es la discriminación de colectivos a colectivos o de grupos a grupos. Bien, entonces miren cómo la noción de la individualidad, la noción de la democracia liberal, de los derechos individuales, lo que hace es justamente destruir, desconocer las colectividades, la posibilidad de lo común. Miren lo que se hizo con las comunidades indígenas aquí en Colombia. Y ese daño no ha sido ni reconocido ni reparado. Bien, entonces hablamos de una ciudadanía que es un privilegio, de una ciudadanía que es individualista y de una ciudadanía que es sin duda excluyente. Desde el punto de vista conceptual, a mí me gusta mucho irme como a los orígenes de estas instituciones y sin duda donde logro rastrear elementos, digamos que constitutivos, y es la tradición del derecho romano. Ustedes saben muy bien que lo que nos trajeron aquí los españoles, además de la pulga, la viruela y el crucifijo, como dice un historiador de la Universidad de los Andes, a propósito de esa discusión entre, ay, no, no era colonia, era una, ¿qué? Era un virreinato, ¿sí? Interesante. Este historiador también pone de presente que el derecho español obviamente es legatario del derecho romano. Y un filósofo italiano que es Roberto Espósito, que particularmente me resulta muy atractivo y muy sugestivo su discurso, ¿sí? Roberto Espósito habla de la distinción, el binarismo o la dicotomía instalada en el digesto de Justiniano en el derecho romano, distinción personas versus cosas. Recuerden ustedes que si hablamos de binarismo, si hablamos de dicotomías, que es la forma por antonomasia de conocer de Occidente, si todo lo reducen a binarismos y a dicotomías, ejemplo de binarismos y de dicotomías, creyentes versus infieles, por ejemplo, que fue como lo planteó la Iglesia Católica en su proceso aquí de evangelización, ¿bien? Españoles versus criollos, ¿sí? Y criollos versus indígenas, criollos versus esclavos, criollos versus cimarrones, etc. Siempre la primera categoría, así se plantea, ¿no? Epistemológicamente reduccionista, por cierto, la primera categoría es lo deseable, lo que se considera bueno, lo que se considera ideal, lo que se considera justo, ¿bien? Y la segunda categoría es la negación de lo primero o la ausencia de lo primero y, en consecuencia, lo que se considera rechazable, vergonzoso, disgusting, o sea, digamos que... Desagradable. Asco, desagradable, sí, disgusting, tal como lo señala Marta Nussbaum, ¿no? Marta Nussbaum nos... A mí me parece maravillosa Marta Nussbaum y yo pongo a dialogar a Roberto Espósito y a Marta Nussbaum porque Roberto Espósito en las personas y las cosas nos deja clara cuál es ese binarismo o cuál es esa distinción, ¿sí? Entre personas versus cosas. Y hace una reconstrucción. Y señala, mire, desde las digestas de Justiniano, las personas no eran todos. La figura de persona era un privilegio y el único que podía ser persona era el hombre que demostraba ser un bonus paterfamilias desde lo privado y entonces desde lo público se le reconocía el privilegio o la jerarquía o la calidad o la categoría de persona. Entonces, esa persona no eran todos, sino era aquel que podía demostrar que poseía, tenía, ya sea propiedad, tenencia o posesión de cosas. ¿Y cuáles eran las cosas? Pues la esposa, los hijos, los esclavos, el ganado y los bienes materiales. Entonces, miren cómo la expresión de ciudadanía viene de la categoría o de la noción de persona de las digestas, ¿cierto? del derecho romano y reproduce ese binarismo o esa distinción. Ahora, las personas son aquellas que pueden poseer, tener las cosas, incluyendo, reitero, la esposa, los hijos, los esclavos, el ganado y demás bienes materiales. Si él podía demostrar, estoy recogiendo a Roberto Esposito, si este varón patriarca podía demostrar que era un bonus pater, familias, como un buen padre de familia, en lo privado, en lo doméstico, podía entonces ejercer sus derechos en la sociedad política, en la polis. ¿Bien? Entonces, de ahí, esa fue la leencia, ese fue el legado que nos llegó con el derecho colonial, con el derecho español que se aplicó aquí en la Nueva Granada, en su momento. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? No solo se expropió a los indígenas, los resguardos, no solo se les puso a tributar en igualdad de condiciones con los que sí eran ciudadanos, porque reitero, ellos no fueron reconocidos como ciudadanos sino mucho tiempo después y sin embargo tributaban, tenían que pagar tributos, impuestos y contribuciones. ¿Bien? Sino que ese binarismo de personas y cosas se instaló también en nuestra legislación. El binarismo personas versus cosas se encuentra ¿en qué? En la legislación civil o en el famoso Código Civil Napoleónico de 1804. Ese Código Civil previo, previa parada técnica por llamarlo así, que hizo Andrés Bello para formular el Código Civil chileno, ¿sí? Lo redactó o lo copió, eso es uno de los casos de trasplante jurídico, lo copió para el caso colombiano y para el caso colombiano es la ley 84 de 1873. ¿Bien? Entonces, aquí esa tradición del Código Civil del derecho privado económico para nosotros es la que sigue reproduciendo la distinción personas versus cosas. Entonces, si tenemos un modelo de democracia liberal representativa que tiene a su vez un marco jurídico afín, muy funcional, muy conveniente, en clave de derecho privado económico que privilegia la propiedad privada y además tenemos instrumentos como este tipo de medidas que la Junta de Gobierno desde la creciente, desde la naciente República de Colombia instaló, ustedes van a poder identificar a lo largo de la historia diferentes mecanismos de exclusión, diferentes, que han cambiado, que han mutado, pero que conservan el, digamos, la esencia de la exclusión, de la segregación y de la discriminación, incluso la subordiscriminación, si hablamos de grupos a grupos, subordiscriminación, no solo la discriminación individual, sino la subordiscriminación de colectivos a colectivos o de grupos a grupos. Bien, entonces, ¿qué sucede? Tanto Roberto Espósito en su distinción de personas versus cosas en ese binarismo que está muy instalado, incluso en el pensamiento aquí, en los imaginarios, en las narrativas, y si tenemos en cuenta que esos binarismos también muchas veces se justifican tienen un asidero en las emociones, tal como Marta nos va, nos enseña en el ocultamiento del humano. Hay una parte muy interesante que habla sobre la repugnancia del cuerpo animal, ¿sí? Nos enseñan a no vernos como animales humanos, ¿cierto? sino a vernos superiores en miradas antropocéntricas a los demás animales, por ejemplo. Nos enseñan a tener sentimientos de disgusto, de vergüenza y de repugnancia y es a través de esas emociones de, sobre todo, de la vergüenza y de la repugnancia que se normalizan comportamientos que resultan después juridizados, es decir, a través de las leyes o de los actos del ejecutivo resultan que normalizan comportamientos que han partido de emociones basadas en la vergüenza y en la repugnancia, a estos dos autores los pongo a dialogar para mirar entonces qué es lo que podemos confrontar, qué categoría podemos confrontar ante la dicotomía personas versus cosas y ante el hecho de que las leyes surgen de un proceso de normalización en el mejor de los, de los, digamos, de las concepciones de normalización que es la de George Canguilin, recuerden ustedes que George Canguilin fue el profesor de Michel Foucault y él decía que era un médico que había sucumbido a la enfermedad de la filosofía a propósito de su texto lo normal y lo patológico, ¿no? que nos hace ver estas dicotomías estos binarismos y de cómo la ortodoxia por ejemplo asociada en nuestro caso al derecho privado ha logrado que sigamos reivindicando binarismos y no sólo eso sino que tengamos consideraciones basadas en la repugnancia y nosotros reproduzcamos normalizaciones basadas en decisiones de vergüenza y de repugnancia y ni siquiera lo sepamos y lo sigamos reproduciendo ¿sí? Entonces ¿cuál es la categoría que podemos anteponer? Y los pongo a dialogar ¿la categoría cuál es? La de los cuerpos El cuerpo ni es persona ni es cosa ¿bien? El cuerpo ni es persona ni es cosa Él pone Roberto Espósito pone un ejemplo si alguien se roba un cadáver o si alguien sustrae un cadáver ¿qué es? ¿un secuestro? ¿porque fue en el cadáver de la persona de si es que la persona ya no existe o fue un hurto porque se estaba apropiando de una cosa que es un cadáver y a propósito de ese ejemplo da cuenta de que la categoría cuerpo ni siendo persona ni siendo cosa es a partir de la cual podemos confrontar lo que se instale o reproduzca esas dicotomías ¿bien? Y considero que la calidad de ciudadano es la que está relacionada con la categoría de persona en ese seminarismo ¿bien? El ciudadano es la versión de la persona en el sentido del derecho romano que tiene que posee cosas y por ejemplo las mujeres hemos sido solo por poner un ejemplo hemos sido consideradas cosas desde un inicio ¿bien? Entonces permítanme yo quisiera aquí mostrarles un material que me pareció muy interesante de una filósofa francesa que muestra de manera muy interesante cómo a partir del feminismo se ha logrado reivindicar la categoría de cuerpo ¿me confirman que están viendo pantalla? Sí bueno perfecto entonces miren esta reflexión ¿por qué me gusta este libro y por qué lo recomiendo? primero porque no es un libro que siga a rajatabla las modos correctos ortodoxos de citación ni APA ni CONTEC ni nada esto esta señora ya tiene 75 años de edad y es filósofa francesa y está haciendo una autorreflexión una reflexión crítica sobre el movimiento feminista en Francia y lo hace de una manera muy amena muy interesante la señora refiere el manifiesto de las 343 supongo que ustedes han tenido conocimiento de él se refiere a 343 mujeres que decidieron el 5 de febrero de 1973 en París publicar en el nuevo observatorio el siguiente manifiesto perdónenme me devuelvo al texto para que ustedes lo vean voy a intentar ampliarlo un poco más un millón de mujeres de hecho Charlie Calificó ese manifiesto como no el de las 343 sino el de las 343 sin vergüenzas ¿sí? dice lo siguiente un millón de mujeres abortan todos los años en Francia estamos hablando de 1971 perdónenme el 5 de abril de 1971 un millón de mujeres abortan todos los años en Francia lo hacen en condiciones peligrosas por la clandestinidad a la que están condenadas cuando esa operación practicada bajo control médico es de las más sencillas hay silencio sobre esos millones de mujeres declaro que soy una de ellas declaro porque abortado al mismo tiempo reclamamos el libre acceso a los métodos anticonceptivos reclamamos el aborto libre esta declaración de estas 353 sin vergüenzas como califica Charlie Eddow incluyó a muchas mujeres ¿sí? digamos que estaban eran personajes públicos entre ellas a Simone de Beauvoir Antoine Fouquet Monique está Catherine Deneville la artista ¿bien? ¿qué tenían en común todas estas mujeres? que decidieron firmar ese manifiesto a sabiendas de que estaba penalizado como aborto esta actividad y de que estaban sometidas posiblemente apenas de prisión e incluso multa la sanción era doble tanto prisión como multa y bien ¿cómo decidieron hacerlo? ¿qué decidió hacer el gobierno francés en 1971? nada porque no fueron tras ellas a capturarlas a detenerlas y sin embargo lo que quiero ponerte presente es la reflexión que hace esta filósofa sobre el alcance de esa declaración o de ese manifiesto de las 343 primero ¿qué denuncia? un universalismo ciudadano ¿sí? es decir ciudadano hay que entenderlo relacionado con los derechos del hombre ¿sí? se reclama es el derecho del hombre que de hecho ni siquiera es el de la mayoría de la humanidad recuerden ustedes que las mujeres hemos sido mayoría ¿cierto? demográfica pero minoría representativa infortunadamente históricamente entonces denuncia un universalismo ciudadano y pone de presente un sujeto plural un sujeto plural entonces los derechos del hombre y del ciudadano se instalan y reproducen la individualidad pero las mujeres a través de este manifiesto ponen de presente que hay un sujeto colectivo un sujeto plural denominado las mujeres incluso hablan no de la mujer sino de las mujeres ¿bien? en segundo lugar desafiaban la legalidad miren lo que les estaba diciendo ellas se veían abocadas a una pena de prisión de 5 a en caso de reincidencia pero la primera vez de una prisión de 6 meses a 2 años además del pago de una multa de 360 a 7200 francos y en reincidencia la pena prevista en la legislación penal vigente a la época 1971 era una pena de 5 a 10 años de prisión tiene una multa de 18.072 mil francos ¿bien? estando vigente esa norma de todas maneras decidieron hacer la declaración con nombre propio ¿bien? ¿qué otra consecuencia haya esta filósofa francesa para esa declaración? el manifiesto hablaba de lo que hoy día puede denominarse lo que podría denominarse un habeas corpus pero en clave femenina porque el habeas corpus lo que hace tomado del Bill of Rights de 1679 lo que hace es proteger el cuerpo ¿cierto? de justamente creo que por ahí presidente bueno el expresidente Castillo o el presidente Castillo presentó justamente un habeas corpus ¿no? a propósito de su detención a propósito de que de que fuera reducido en su libertad personal ellos ¿qué hacen aquí? señalan dice la filósofa que las mujeres están reivindicando un habeas corpus pero en clave femenina ¿bien? para que las mujeres tengan el derecho a tener su cuerpo a poseer su cuerpo ¿bien? el manifiesto aplicaba afirmaba implícitamente que lo privado es político ¿sí? una de las consignas constantes de lo que ella denomina el neofeminismo de los años 70 el manifiesto también había hacía ver la realidad contra la teoría aquí me acuerdo mucho de esa esa crítica que hace volviendo al campo jurídico ¿sí? donde habla de la performatividad del derecho ¿no? ese derecho ingenuo cándido que considera que instalando un tipo penal o creando un tipo penal los comportamientos las infracciones van a desaparecer ¿sí? como por arte como por arte de magia la performatividad del derecho a veces declarando cosas que no son de la realidad pretende enviar este mensaje y la gente se lo cree así de que van a cesar entonces las conductas que se consideran infracción ¿sí? esta realidad sobre la teoría ponía de manifiesto que así haya un tipo penal que prohíba esta actividad un millón de mujeres lo hacían de manera anual a 1971 en Francia ¿bien? la realidad superaba la ficción normativa habla también de un todas o de un todos ¿bien? de la posibilidad de una concepción para las mujeres o de una anticoncepción para las mujeres de reivindicar el cuerpo pero no el cuerpo en el sentido sufriente culpable pecaminoso a propósito de las dicotomías de las que habla Roberto Espósito ¿sí? porque es que dentro de las dicotomías que habla Espósito al cuerpo no lo han dividido lo han escindido y han hablado de una mente un espíritu un ser trascendente versus un cuerpo animal versus un cuerpo biológico versus un cuerpo sufriente un cuerpo pecaminoso y entonces en este manifiesto de las feministas están casi que resaltando lo que según la dicotomía del cuerpo como no lo han escindido ya sea la religión la política o el derecho ¿sí? habla más bien de la reivindicación de la parte corporal de la parte animal del cuerpo esto me hace recordar mucho también a Martha Nussbaum a propósito de su reivindicación de la repugnancia del cuerpo humano de cómo nos enseñan a repudiar lo animal que tenemos lo biológico o lo que sería la SOE dentro de esa distinción SOE versus que también habla de la escisión del cuerpo había un momento del cuerpo gozoso miren aquí incluso aparece una nota muy interesante dice aquí la autora recordemos que en 2005 el papa Juan Pablo II comparó el aborto con el holocausto y el exterminio nazi bien declara ponía en juego una dialéctica del yo del ellas del nosotras bien y finalmente habló sobre el concepto de sororidad y aquí también quiero hacer énfasis ustedes saben que los ideales de la revolución francesa hablan de fraternidad de libertad de igualité esa fraternidad de la que hablaban es una fraternidad patriarcal bien entonces las mujeres del manifiesto de las 340 entre ese 1971 en París ponen a jugar que es como se dice hermana en francés y hablan entonces comienza a acuñar el término de la sororidad bien para contraponerlo confrontarlo al de fraternidad que consideran patriarcal y es individualista en cambio la sororidad habla de un sujeto colectivo habla de un nosotros esta es solo una de las maneras de hablar de reivindicar colectivos o de reivindicar sujetos colectivos bien entonces primero puso de presente lo que pasó con los indígenas en la época de la naciente república de la nueva granada en segundo lugar estoy hablando de las mujeres bien y de cómo a través de la categoría del cuerpo se puede contraponer la distinción binaria personas versus cosas y todas estas narrativas de la ciudadanía asociada a lo patriarcal y del individualismo de los derechos humanos por ejemplo para contraponer el individualismo de los derechos humanos ustedes yo sé que ustedes conocen la declaración universal de los derechos humanos emergentes que conocemos con la sigla DUDE o sea D-U-D-H-E declaración universal de derechos humanos emergentes del año 2007 ellos comenzaron a trabajar desde el 2005 produjeron el texto hasta el 2007 se reunieron en Barcelona España y dijeron lo siguiente la declaración las declaraciones universales la declaración de los derechos la declaración universal de los derechos humanos de 1948 no nos sirve y todas todos los convenios y todos los tratados en torno a los derechos humanos han individualizado o escindido a las personas y no reconocen la colectividad vamos a presentar entre todos una propuesta porque es que esta declaración no es dogmática como las demás del sistema universal e interamericano de derechos humanos sino que dijeron vamos a crear un texto programático que va a hablar de los derechos humanos pero emergentes y también emergentes en el sentido en el énfasis de que han sido históricamente acallados invisibilizados silenciados y ocultados ¿sí? entonces lo interesante de esta declaración universal de derechos humanos es que reivindican un colectivo ¿sí? no más individualismo reivindican un colectivo reconocen la fuerza la espontaneidad de lo que de lo que podíamos denominar la sociedad civil hegeliana si me permiten que es la de los ciudadanos de a pie el ciudadano del común el del día a día no la de los sujetos no la sociedad civil de los sujetos jurídicos kantianos constituidos como personas jurídicas al amparo del derecho civil ¿sí? de la distinción binaria personas versus cosas sino la sociedad civil hegeliana en este caso estoy retomando el modelo sociológico de política deliberativa de doble día javermaciano que es el que nos pone presente esa dualidad entre las dos sociedades civiles la kantiana la de las personas jurídicas sujetos jurídicos individuales incluso la ficción la mentira de la persona jurídica que es la creada por las personas naturales es decir la sociedad de los sindicatos partidos políticos y demás que están debidamente y formalmente registrados y reconocidos por el estado y la sociedad civil hegeliana la sociedad civil hegeliana es la del ciudadano de a pie y es la sociedad civil hegeliana la que sale a marchar es la sociedad civil hegeliana la que se manifiesta en las calles es la sociedad civil hegeliana la que es espontánea y de la que recuerdo en su momento Nancy Fraser justamente le hiciera la crítica a Jürgen Habermas en el sentido de que en la sociedad civil hegeliana hay contrapúblicos contrahegemónicos que Habermas tal vez deliberadamente ignoró en su modelo sociológico de política deliberativa de doble día entonces permítame señalar cómo o enfatizar cómo se puede hablar de colectivos y cómo se reivindica lo colectivo desde la sociedad civil hegeliana bien la espontaneidad de lo colectivo entonces vimos pueblos indígenas vimos el caso de las mujeres y vemos cómo en la declaración de los derechos humanos emergentes se reivindica la colectividad y se habla del derecho humano a la democracia qué cosa tan interesante tan sugestiva todo el mundo cree que democracia es la democracia liberal representativa sí y que esa es la única que hay de suerte que incluso yo incorporo en mis espacios académicos otras posibilidades otras formas de democracia como por ejemplo democracia deliberativa en clave de consenso y les hago ejercicios como el siguiente decidan entre ustedes si hay clase o no el próximo lunes si hay clase o no la otra semana qué hacen ellos de manera casi que automática votar una persona un voto alguien pasa al tablero y entonces a propósito de los binarismos y las dicotomías por el sí tantos por el no tantos y al final cuentan los votos obviamente gana el no que no quieren clase independiente del ejercicio así de lo interesante que resulta el saldo es el siguiente gana las mayorías y tienen ya incorporada la regla de mayorías liberal y creen que eso es democracia entonces comienzo a cuestionarles bien y qué pasa con lo que aquí se denomina o está visto como una minoría aritmética que podría ser entonces una minoría política ah no democracia ganamos todos ganamos la mayoría no lo siento eso es utilitarismo inglés ok entonces intentemos tomar una decisión en clave de consenso y recuerden ustedes que consenso no es unanimidad no es que estemos todos de acuerdo de hecho sospechen de la unanimidad bien entonces tomen esa decisión pero en clave de consenso permitamos hablar a las personas que dijeron que sí querían clase que son la postura minoritaria a ver si logramos modular matizar la postura mayoritaria con la disidencia y ese ejercicio es práctico y es claro para ver la diferencia entre democracia liberal representativa voto en urnas mayorías ganan todo el mundo feliz esto es democrático y otro tipo de democracia y otro tipo después los pongo a trabajar el derecho humano a la democracia del que habla la declaración programática de la declaración universal de los derechos de la declaración de los derechos humanos emergentes la UD y entonces toman esa misma decisión en clave de democracia paritaria de democracia igualitaria de democracia de género de democracia participativa ¿sí? y se dan cuenta ellos mismos que no hay un modelo de democracia per se que pueda garantizar la incorporación de la disidencia o la incorporación de la de la de la voz de la voz transgresora ¿sí? pero se dan cuenta en la marcha de la de la riqueza del diálogo y del proceso de deliberación y de la legitimidad que la decisión en la que la decisión resultante resulta o o es una forma ¿cierto? de validar no jurídicamente sino políticamente la toma de decisión y se dan cuenta que actuaron como un colectivo que actuaron como un colectivo y no de manera individual una persona un voto bien entonces yo quisiera terminar mostrándoles un material que a propósito ya del proceso de paz en Colombia es personalmente muy para mí ha sido muy fuerte porque he tenido que trabajar este material pero mi punto aquí es mostrar lo siguiente ¿cómo? a través de la categoría de cuerpos ¿cómo? reivindicando colectivos y cómo a través de procesos de democracia deliberativa ojalá con toma de decisiones en clave de consenso intentando trabajar el derecho a la democracia como un derecho humano pero en clave de colectivos y no hablando de una democracia decimonónica liberal representativa como si fuera per se la democracia completa y plena podemos aplicar eso en esas historias ¿sí? al caso del conflicto armado interno colombiano entonces les voy a compartir esto no me demoro más unos minuticos si están sentados ¿no? para poder ver este material porque es que es un poquito fuerte y como les digo personalmente he estado leyendo algunas sesiones de la jurisdicción especial para la paz JEP que ustedes saben es el tribunal de la justicia transicional en Colombia estará ya lleva desde el año en funcionamiento desde el año 2018 y está por máximo 20 años de funcionamiento no sólo está la JEP sino que está la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición y además la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas estas tres instituciones junto con los mecanismos de garantía de no repetición y justicia restaurativa forman parte del punto 5 del acuerdo de paz suscrito entre el entonces gobierno de Santos de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo FARC hoy día movimiento político comunes bien esta es una esta es una es una información relacionada con género pero desde la jurisdicción especial para la paz mediante este auto 103 del 2022 la sala de reconocimiento de verdad el nombre completo de esa sala de la JEP de nuestra tribunal de justicia transicional es la sala de determinación de hechos y conductas y de reconocimiento de verdad y responsabilidad ha dado la orden de crear otro macro caso si no lo ha creado todavía pero ustedes les voy a mostrar cuál es la razón de que hayan hablado de un macro caso 11 es lo siguiente inicia la etapa de agrupación y concentración en un macro caso que sería el número 11 de casos de violencia sexual violencia reproductiva entendemos por violencia reproductiva abortos forzados o concepción anticoncepción forzada y otros crímenes cometidos miren el móvil hablando de recogiendo aquí a Marta nos va a propósito de la repugnancia y de la vergüenza estos crímenes no delitos crímenes fueron cometidos por prejuicio por odio y por discriminación por razones de género de sexo de identidad y orientación sexual diversa durante cerca de 60 años en el marco del conflicto armado y eso infortunadamente sigue porque pues hay disidencias algunos grupos criminales han adoptado patrones de macro criminalidad del conflicto armado tanto de paramilitares como de la guerrilla como de las fuerzas militares ¿sí? y entonces se sigue presentando desafortunadamente pero bueno por lo menos aquí hay una fotografía de lo que ha pasado la JEP la Jurisdicción Especial para la Paz trabaja una metodología basada en macro casos para buscar patrones de macro criminalidad por hechos graves y conductas graves para buscar los mayores responsables entonces si me permiten por eso se hace énfasis en las palabras macro graves y mayores responsables ¿bien? entonces estamos hablando de alguna manera de trabajar con colectivos de víctimas ¿sí? por diferentes comportamientos criminales pero también de la posibilidad de individualización tratan de establecer patrones de macro criminalidad basados en la repetición de victimarios de perpetradores ¿sí? en tipos de víctimas en motivos y modos operativos ahora ¿qué es lo interesante de este macro caso 11? que no es algo nuevo lo que está haciendo la JEP es recoger lo que ha visto de lo que hay pruebas y tiene evidencia clara y contundente en el caso 1 o en el macro caso 1 la JEP decidió investigar el secuestro todos los delitos de secuestro y se dio cuenta en el macro caso 1 que la violencia sexual contra las personas víctimas de secuestro o cautivas estaba dentro de los patrones de criminalidad es decir no solo lo secuestraban sino que lo sometían a violencia sexual también se dio cuenta en el caso 7 en el macro caso 7 que es el del reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes que no solo lo reclutaban de forma de manera forzada sino que también lo sometían a violencia sexual y obviamente a violencia reproductiva en el caso de las niñas a abortos forzados y a concepción forzada se dieron cuenta en los macro casos 2, 4 y 5 que son de enfoque territorial que la violencia sexual y basada en género formaba parte del comillas repertorio usado por los actores armados en el control territorial bien pero además se dieron cuenta en los otros macro casos ustedes están viendo la casos 8, 9 y 10 que las motivaciones no solo eran contra insurgentes de control social y territorial o de discriminación étnico-racial sino que la violencia sexual era usada como un arma de guerra asociadas entonces todas estas conductas al odio y prejuicio contra las mujeres y personas con orientación sexual e identidad y expresión de género diversa eso es lo que quiere decir esta sigla ya no se usa la sigla LGTBIQ sumas no si sino la sigla de las personas con orientación sexual e identidad y expresión de género diversa basadas en el ejercicio del poder y la denominación contra mujeres y niñas halladas solas en sus casas en caminos ríos o parejas y violadas o sometidas a otras formas de abusos sexuales miren noten como qué pasa yo no entiendo qué pasa yo sí quiero que sigan adelante con este caso porque qué es lo que hace que se ejerza poder y se crea que se puede dominar a mujeres y niñas que están solas en sus casas es como si al estar solas dieran pie para ser abusadas no solo en sus casas sino caminando por estando en ríos o parajes o en caminos pareciera que el hecho de estar solas invitara casi que al perpetrador sí a que accediera carnalmente de ellas y eso también lo hacían en las inmediaciones o instalaciones de campamentos militares también se presentó violencia sexual contra mayores de edad por parte de sus compañeros o superiores intrafilas y más adelante vienen las cifras para mí esto es muy duro pero yo lo siento este es el caso colombiano y esto pasa ¿por qué? por silenciar invisibilizar ocultar y acallar ¿sí? a los colectivos y a las personas miren esto en el macro caso 8 este macro caso 8 está relacionado con agentes del estado y con grupos paramilitarios o terceros civiles asociados al conflicto estas son las cifras por ahora cifras que se han establecido de informes presentados por víctimas de informes presentados por la Fiscalía General de la Nación de informes presentados por la Procuraduría General de la Nación y de información establecida en los otros macro casos de la JEP de la Jurisdicción Especial para la Paz 894 hechos de violencia de género son atribuibles a la exguerrilla de las FARC EP 346 son atribuibles al Ejército Nacional y a la Policía Nacional ellos también como actores estatales ¿sí? abusaron de la población civil y no solo de la población civil de los muchachos intrafilas de los reclutas de los muchachos que estaban prestando servicio militar y 659 de estos abusos por violencia de género atribuibles a los paramilitares ya está visto que los paramilitares trabajaron en asocio con el Ejército y la Policía Nacional en el caso de las bajas ilegítimamente presentadas en combate es decir el caso de los falsos positivos pues los paramilitares también abusaban de las mujeres y de las personas con diversidad de género y orientación sexual diversa intrafilas intrafilas que se presentaba estamos hablando del Ejército Nacional y de la Policía Nacional violación sexual contra reclutas y jóvenes soldados en las propias instalaciones militares y por parte de sus compañeros y de superiores los superiores tienen lo que se denominan las viviendas fiscales el Ejército les da viviendas para que se instalen ahí con sus familias bueno pues producto de engaños o de coacción llevaban a estos jóvenes reclutas y soldados para ser accedidos carnalmente por sus superiores en estas casas fiscales estoy hablando de Ejército Nacional y Policía Nacional están estudiando entonces la competencia para poder hablar de estas para poder adelantar la investigación de estas conductas que violan género cierto basadas en género intrafilas en el Ejército Nacional y en la Policía bien pero vuelvo a hablar de las IVAS 894 tribunales a los FARC 346 a Ejército Hiponal y 659 a los paramilitares autodefensas en los macrocasos 9 y 10 que son los enfocados a pueblos y territorios étnicos y los delitos no amnistiales atribuibles a las FARC EP encontramos 8 mil 942 víctimas de violencia sexual y basada en género de los cuales 2 mil 88 son víctimas indígenas miembros de comunidades indígenas 6 mil 834 son víctimas del pueblo negro afrocolombiano raezal y palenquero y 20 víctimas del pueblo ron o gitano yo si quisiera saber por qué la diferencia si por qué si hablamos de la distinción personas versus cosas y si el cuerpo es arma de guerra o lo fue y lo sigue siendo en lo que queda el conflicto armado en Colombia por qué el ensañamiento contra la población del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero esas cosas no las dice la comisión de la verdad por ejemplo la comisión para el establecimiento de la verdad la convivencia y la repetición entregó su informe ya a mediados de este año lo está trabajando está en la voz pedagógica bien pero ellos ponen de presente cuál puede ser la razón por la cual en temas de violencia sexual y de violencia reproductiva hay una especie de ensañamiento contra el pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero 56 personas con orientación sexual diversa fueron víctimas del conflicto víctimas de violencia sexual 38 ellos se identificaron como homosexuales 6 mujeres lesbianas y 32 hombres como gays fueron víctimas de violaciones con fines ejemplarizantes y de corrección por su orientación sexual la violencia sexual correctiva recuerden ustedes está asociada a que si una mujer considera ser lesbiana y se expresa como tal es obligada a ser penetrada por un hombre para que recuerde entonces su heterosexual y se vuelva cisgénero y en el caso de los hombres si tienen orientación sexual gay entonces los obligan a penetrar a mujeres para que se acuerden de su talante de macho alfa en una sociedad patriarcal cinco víctimas transgénero fueron violados sometidos a desnudez forzada secuestro desplazamiento forzado amenazas semi-julias miren como las personas transgénero fueron víctimas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delitos y lo que podía ser crímenes incluso de lesa humanidad ¿qué es lo que sigue a propósito de este caso? hay que cualificar el testimonio de las víctimas y hay que hacer mayor análisis y termino con esto el análisis que ellos están haciendo es en clave de los cuerpos se preguntan ¿qué puede surgir del sentido de la guerrilla? aquí están hablando solamente de la guerrilla pero quedó claro que tanto el ejército nacional como la policía nacional como los paramilitares también cometieron delitos basados en género crímenes de lesa humanidad basadas en odio y prejuicio por género se preguntan ¿cuál es el sentido de los guerrilleros de tener derecho? entre comillas a mujeres solas a accederlas a violentarlas por el simple hecho de ser mujeres y de estar solas y este ha sido el abordaje que hasta ahora se le ha dado miren como la categoría de cuerpo sin duda va a formar parte de las reflexiones de la jurisdicción especial para la paz que van a incorporar los resultados del informe de la comisión para el esclarecimiento de la verdad de la convivencia de la no repetición a ver si logramos comprender qué es lo que ha pasado ¿sí? porque se instaló dentro del repertorio criminal en el conflicto armado interno la violencia sexual y basada en género aquí en Colombia todo eso basado en una especie de dominación natural del género masculino ¿cierto? en un prejuicio en una discriminación y en un contexto discriminatorio ¿sí? es decir basados en odio y prejuicio racial y de otro orden instalado en las formas de violencia en Colombia entonces dejo ahí digamos lo que les quería mostrar y finalmente una reflexión última es aquí una ciudadanía ciudadanía emergente perdónenme han sido las de las víctimas las víctimas se han asociado en colectivos no necesariamente personas jurídicas kantianas si en colectivos de la sociedad civil hegeliana podríamos llamar y han hecho valer sus derechos en la jurisdicción especial para la paz para nosotros uno de los de las nuevas ciudadanías emergentes en Colombia son las víctimas el colectivo los colectivos de las víctimas que como sujeto colectivo reivindican sus derechos como colectivos ¿sí? en contraposición a la individualización de los derechos humanos de occidente que predomina y reproduce la distinción binaria personas versus cosas muchas gracias muchas gracias profesora Diana realmente ha estado bastante clara y precisa en sus ideas desde el inicio haciéndonos recordar esa ese doble lenguaje de los derechos del hombre y del ciudadano frente a a la propuesta también francesa de derechos de la mujer y de la ciudadana y como ese ese discurso aunque se impuso se impuso con un lenguaje básicamente individualista después después nos pasó pasó a ver a a presentarnos como en Colombia el decreto del 24 de septiembre de 1810 cambia y la veo como una raíz y se expropia a los indígenas y se les obliga a pagar más impuestos sin considerarlos siquiera ciudadanos que es uno de los ejes o de las claves para entender esta subordinación y en realidad para presentarnos una tercera idea que también me parece central en todo este discurso no solamente jurídico sino también político y ético es decir el binarismo ¿no? ese pensamiento binario que se ha instalado y se ha reforzado porque ya existía en la antigüedad pero se ha reforzado con una cultura cartesiana ¿no? básicamente cartesiana pero que tiene elementos antiguos también desde las propias tradiciones religiosas muchas veces ¿no? la contraposición hombre cosas o personas y cosas diría acá ¿no? esa contraposición que nos hace ver entre personas y cosas las personas son las que tienen dignidad ¿no? las cosas tienen valor valor monetario ¿no? pero sin embargo aunque suene tan tan sencillo ese lenguaje en realidad es un lenguaje que está ocultando discriminaciones porque pasa siempre a preguntarse uno ¿quiénes son personas? y claro muchas veces Kant dice personas son los seres humanos racionales y entonces ahí ya limita pone la frontera de lo que es persona y quedan excluidos y cosa que por lo cual algunos bioticistas contemporáneos se agarran ¿no? quedan excluidos todos los humanos que no son racionales ¿no? como este norteamericano Christian Engelhardt ¿no? o el mismo Peter Singer y todo el debate que han abierto entre personismo personeísmo etcétera etcétera ¿no? para salvaguardar claro en el caso Peter Singer para ampliarlo también a los animales pero de todas maneras para contraponerlo a otros que no tendrían esa cualidad de persona ¿no? y después nos habla de ya desde la reflexión del feminismo ¿no? la denuncia creo que central por lo menos una de ellas ¿no? de de no ver el tema del feminismo por lo menos ahora como un feminismo básicamente liberal de derechos de individuos sino de colectivos sujetos en plural ¿no? de las mujeres nos proponía revisar el texto de la gran historia del feminismo ¿no? cosa que lo haremos ¿no? terminando su exposición ya con una apuesta la apuesta suya y creo que podemos compartirla muy bien por ese esa democracia deliberativa en clave de consenso ¿no? que no sea solamente como todavía estamos atrapados y creo que es parte del problema de nuestros países latinoamericanos de una democracia liberal representativa ¿no? y que es básicamente individualista entonces cuando salen a protestar los pueblos no 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 esta como hace poco hemos escuchado se los se los ningunea ¿no? no tienen valor y finalmente nos presentó casos bastante tristes delicados del abuso casos de abuso de delitos de violencia sexual y de género creo que todos estos tópicos han estado muy bien expuestos y yo en primer lugar dejo la palabra a los colegas que quieran hacer alguna pregunta por favor se animan a hacer la pregunta algunos de ustedes gracias Martín puedes preguntar gracias Miguel gracias Diana muy interesante la exposición muy extensa recorre casi toda la humanidad porque cuando uno recuerda que que las cosas de digamos el binarismo que puede usar referirse a expósito respecto a justiniano es mucho más antiguo ¿no? hace unos meses yo en una exposición justamente en este grupo hablaba de que esta idea del ciudadano como hombre varón propietario combatiente en el mejor de los casos era algo que estaba ya inmerso en la cultura griega ¿no? ya Platón habla de eso y defiende esto ¿no? o sea que es mucho más antiguo que Roma y ha perdurado ¿no? y el tema y ahí va una primera cuestión es que los filósofos mayoría mayoría varones han defendido eso han defendido a lo largo de los siglos esas diferencias de binarismo ¿no? bajo diversos camuflajes llámese Platón defendiendo la democracia griega o llámese Santo Tomás hablando digamos de las diferencias naturales entre hombres mujeres etcétera los filósofos tenemos ahí un gran problema de nacimiento digamos ¿no? que nos hemos comprometido siempre con la discriminación y la hemos solventado teóricamente entonces tenemos también ese defecto de raíz digamos ¿no? y qué podríamos hacer sería una primera cuestión ahora también en esa posición yo les mencionaba justamente esto de esto es curioso ¿no? de limpia ¿no? de limpia y los derechos de la mujer y de las ciudadanas y que cómo justamente ha sido una esta humanidad y hemos ha sido una constante lucha por la reivindicación ¿no? y cómo han ido apareciendo sujetos nuevos en la historia cómo ha ido liberándose la mujer cómo han ido liberándose los esclavos cómo han ido liberándose los niños por ejemplo de Freud realmente podemos hablar de un niño como una como una persona ¿no? y antes eso era un definido en función a un hombre potencial ¿no? ni siquiera una persona ¿no? y cómo han ido apareciendo también por ejemplo el tema de la reivindicación de la lucha gay homosexual digamos creo que Bátimo hace mucho énfasis en eso ¿no? y finalmente cómo ha ido también reivindicándose el papel de la naturaleza ¿no? todo esto lo que habla de la ecología la ecosofía Ardenaes etcétera digamos como que hay digamos y en esas eso se conecta un poco con la con la visión que creo que toma Marx respecto a Hegel ¿no? de este sentido de la historia que es un poco el sentido de justamente del grupo emergente que va enfocando al que se ha entronizado ¿no? y la visión que coge Marx es que la última capa digamos de grupo emergente es la la plebe digamos todo aquello que no ha podido asimilar a la burguesía ni siquiera como proletario ¿no? que va a estar ahí empujando ¿no? y eso es un poco lo que a mi manera de ver retoma Marx de Hegel ¿no? el sentido de que siempre hay un grupo emergente que empuja a la anterior que se ha entronizado y en ese sentido creo que sí hay bastante sentido la idea de que hay una y va a haber y permanecerá una ciudadanía emergente la cuestión es cómo identificarla ¿no? ¿quién es la ciudadanía emergente? ¿no? a mi entender últimamente digamos los que más pelean son los que están digamos como bátimo un poco empujando el tema del reconocimiento del homosexual del gay etcétera y arnenaes en el sentido de la naturaleza y de la ecología ¿no? pero también hay un tema y es el tercer tema de que la bestialidad y la brutalidad humana está presente a lo largo de los siglos esto que tú narras de las guerras de la Fargo del ejército y todos estos problemas de violencia sexual estoy leyendo releyendo siempre una historia antigua y uno puede leer horrorizado que Alejandro Magno y su padre Filipo hacían eso o más cosas terribles en su conquista ¿no? entonces esa brutalidad está tan presente como presente está el sentido de los filósofos como apañadores de todas estas cosas entonces creo que tenemos un problema que no solamente es pensar en quiénes son los emergentes de la historia sino en cómo nosotros como filósofos nos criticamos a nosotros mismos por ser apañadores de todas esas diferencias y esa discriminación gracias bien ¿algún comentario? sí es que estaba mirando a ver una de las reflexiones digamos más recientes que tuve que hacer y que me pareció muy interesante es que a ver aquí en Colombia hay una hay un proyecto de ley en curso en el Congreso que fue presentado por segunda oportunidad en segunda oportunidad y es una exigencia a las decisiones de los jueces para que hablen en un lenguaje claro justamente eso contrapone la idea de las constituciones encriptadas o de las leyes encriptadas todo en un lenguaje jurídico hiperespecializado que hace que se vuelva simplemente un discurso entre él y tres poder hablar de la constitución poder hablar de las leyes y demás y me gusta a partir de esa reflexión de lo que se ha denominado lenguaje claro para incorporar entonces dentro de nuestro discurso dentro de nuestras narrativas la forma adecuada no correcta en términos de ortodoxia no sino más bien la forma adecuada de referirnos a esas colectividades y a esos grupos emergentes o a esas subjetividades emergentes miren recientemente hubo un se presentó un convocación del 25N la conmemoración del 25 de noviembre que ustedes saben que es el día internacional de la violencia contra la mujer se hizo un digamos que un acto en la JEP en la jurisdicción especial para la paz y convocaron sin duda personas con y perdónenme hacer el énfasis ahí personas con orientación sexual diversa e identidad de género diversa y la persona que se presentó por ese colectivo dijo yo les agradezco que no se refieran a nosotros como comunidad yo no soy miembro de la comunidad LGTBIQ más sí entonces parte de 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 la respuesta si me permite profesor Martín sería cómo hacemos nosotros desde desde lo nuestro ya sea la investigación ya sea la docencia bien para incorporar nosotros mismos dentro de nuestro discurso las formas adecuadas de referirnos a esos colectivos porque si ustedes se dan cuenta ellos a ellos los une la identidad son se consideran consideran que comparten identidades y eso los cohesiona entonces la primera pregunta que le formule yo a esta persona fue por favor enséñanos enséñanos la manera adecuada de referirnos a ustedes sí para que se sientan incorporados dentro del discurso es decir en un lenguaje inclusivo sí nosotros no podemos seguir reproduciendo primero las siglas ustedes vieron que yo presenté una sigla pero esa sigla está dentro del texto del auto de agrupación y concentración del macro caso 11 que es la sigla OSIC orientación sexual identidad de género diversa OSIC porque hay quienes creen que la E por expresión de género diversa no debería estar ahí bien y yo pensaría que la discusión no es tanto de siglas no es LGTBI Q que otra le ponemos incluso el odioso más miren ese más es terrible en términos de identidad poner un más como un varios un otros el resto eso es eso es terrible sí ahora remitir todo entonces cambiemos la sigla y ya no hablamos de LGTBI Q más sino hablemos de OSIC o OSIECT ¿cierto? no yo creo que cuando debemos referirnos a las personas para reconocerlas e incorporarlas dentro de nuestros discursos hacerlo de forma adecuada personas con identidad de género diversa y expresión de género diversa colectivos feministas por favor para tener en cuenta que no hay un feminismo que eso puede pasar ¿no? no hay un feminismo hegemónico del hegemón feminista ¿cierto? esencialista de género sino que hay feminismos que dialogan y que por ejemplo permiten que parta la interseccionalidad justamente de ese tipo de feminismos tomándolos como plural las organizaciones de víctimas ¿sí? sin duda todo tiene que denotar un plural y ojalá incorporarlo dentro de nuestro lenguaje insisto ¿sí? la manera adecuada de referirnos a ellos por eso es que es tan complicado hablar o de nuevas ciudadanías yo no sé si nuevas para mí han estado ocultas e invisibilizadas y perdóneme si caigo en binarismo profesor Martín pero entonces emergente ¿sí? incluso si hablamos de emergencia usted usted me habló de otros teóricos pero en términos de coloniales por ejemplo yo le puedo hablar de Boaventura de Sousa Santos ¿sí? recuerde que Boaventura de Sousa Santos nos hace una propuesta hermenéutica en clave de atópica y esa hermenéutica parte de la sociología de las emergencias para contraponerla a la sociología de las ausencias ¿sí? pasar de una epistemología de la ceguera a una epistemología de la visión reconociendo pluralidad de saberes reconociendo que puede haber un diálogo entre varios sujetos desde el punto de vista epistémico porque es que la situación ha sido que todos estos colectivos y que todas estas identidades que no son las hegemónicas ni las que se han declarado como mayoritarias en algún momento incluso siendo minoritarias ustedes lo saben lo que pasó por ejemplo con la minoría blanca en Estados Unidos siendo también una minoría demográfica frente a las otras minorías en su momento en los años 50 en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos ¿cierto? todas estas minorías y sin embargo la minoría blanca se consideró hegemónica ¿sí? y se proclamó como mayoría cuando era una minoría miren el tema de los africaners en el apartheid en Sudáfrica los africaners eran una minoría demográfica eran los descendientes de los colonos holandeses y sin embargo se impusieron a la mayoría demográfica de los nativos sudafricanos ¿ven? entonces hablar de mayorías versus minorías a propósito de las dicotomías ¿sí? hablar de expresiones como nuevas ciudadanías no yo prefiero hablar incluso de nuevas subjetividades tampoco me parece de hablar de contrapúblicos podemos hablar de contrapúblicos contrahegemónicos recogiendo a Nancy Fraser podemos hablar de contrapúblicos epistémicos que finalmente están reivindicando una justicia epistémica porque se está escuchando su su testimonio y se están visibilizando por fin yo la verdad hablaría me quedaría con la expresión emergentes profesor Martín pero en clave de hermenéutica diatópica de colonial de Boaventura de Sousa Santos para contraponerla y perdónenme si reproduzco vinalismos en ese sentido pero en clave de crítica ¿sí? para contraponerme a las ausencias las emergencias ¿sí? y a una epistemología de la ceguera por una epistemología de la visión entonces mi invitación ya termino porque alguien está pidiéndonos la palabra es en clave de incorporarlos dentro de nuestro lenguaje dentro de nuestras narrativas de la manera más adecuada posible para evitar sesgos de discriminación de nuestro discurso yo creo que nosotros a veces reproducimos segregación y discriminación y subordiscriminación de colectiva colectiva y en las prácticas del día a día incluso académicas investigativas creo que es una oportunidad para un espacio para entrar a revisar yo lo vería desde ese punto de vista ¿sí? Gracias Eleazar por favor ¿sí? ¿cómo está? primero felicitar a la profesora Diana ha sido muy didáctica enriquecedora bueno no conocía muchos puntos de los que nos había comunicado y yo quería preguntarle digamos acerca de esta idea de del feminismo porque hace poco leí un texto de Apiaf y él hablaba de una categoría que toma de una feminista él llama interseccionalidad o sea lo que él dice que no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer afrodescendiente en los Estados Unidos y tampoco es lo mismo ser una mujer blanca del sector alto y ser una mujer blanca pobre o una mujer blanca entonces las identidades dice él se entrecursan no es una no es una suma ¿no? entonces yo quería preguntarle un poco si usted cree que esto se aplica en el caso colombiano porque me parece que en las mujeres violentadas lamentablemente en el conflicto armado que ustedes padecieron y padecen creo por lo que le entendí aún digamos me parece que ella sí el índice es un poco más elevado esa es la primera pregunta que le quería hacer y la segunda pregunta es puesto que nosotros como filósofos solemos leer a pensadores intelectuales vi que habló de una idea muy interesante y como ponía ejemplos en su clase esta idea de democracia como voto y esta idea de democracia un poco más consensual pero a veces también yo tengo la impresión de que tomar ideas de filósofos occidentales es muy potente pero a veces en aplicarlas pueden tener ciertos límites y preciso aún más mi pregunta por ejemplo yo investigué a Charles Taylor y Charles Taylor habla de la defensa del reconocimiento de los grupos minoritarios y más y Habermas tiene una crítica a Taylor en un librito que se llama la inclusión del otro y Habermas dice Taylor nos pide de que otorguemos derecho a los grupos culturales y eso no existe en occidente dice Habermas los derechos son derechos del individuo correcto entonces Taylor nos pide que tratemos dice Habermas incluso a los grupos minoritarios como especies en peligro de extinción no dice Habermas hay que dejar que jueguen el juego político y si alguno quiere elegir pero darle ventajas bueno este texto de Habermas es de 1999 si no me equivoco no sé si ha cambiado fácil que sí porque ya han pasado 20 años pero por ejemplo en el caso de la filosofía de Habermas no sé si él estaría tan de acuerdo yo estoy de acuerdo con usted en el Perú también tenemos problemas similares de que claro se reconocen derechos usualmente a individuos pero no necesariamente a grupos entonces la filosofía occidental me pregunto entonces sería es una suerte de de buen resorte o más un impedimento quizás para hablar de derechos de grupos de colectivos esas son mis dos preguntas y volver a felicitarla por su interesante exposición pues gracias por las preguntas mira yo he hecho incluso ponencias exclusivamente sobre enfoque diferencial e interseccionalidad la interseccionalidad es un aporte de la teoría feminista que está hemos dicho en boga aquí en Colombia se ha dado la instrucción perdónenme que lo digan esos términos sí explícita o tácita de que cualquier formulación de política pública cualquier de cualquier sector y de cualquier orden nacional departamental distrital o local debe incorporar no sólo el enfoque diferencial que sería identificar y reconocer grupos o colectividades vulnerables sino de identificar la interseccionalidad y la interseccionalidad es un aporte del feminismo debo aclarar de los feminismos si me permites yo te atrezo con la pregunta pero hablemos de feminismos en plural sí porque es que hablar de un feminismo casi que nos remite a lo que podrían denominarse los feminismos o el feminismo esencialista de género ese feminismo radical mientras que los feminismos en plural nos permiten hablar de feminismos no esencialistas de género justamente con los feminismos no esencialistas de género como el caso de los feminismos de posmodernos o de las mujeres de lo que se conoció como el feminismo de del tercer mundo de las mujeres del tercer mundo o el feminismo de las mujeres lesbianas por ejemplo es que se desarrollaron se incorporó y se desarrolló la figura de la interseccionalidad desde esos feminismos por favor en énfasis en el en el plural sí la interseccionalidad yo la presento de manera muy didáctica como la concurrencia de vulnerabilidades es decir como en una persona sí o incluso en un colectivo si habláramos de subordiscriminación de colectivo a colectivo el solo hecho por ejemplo de ser mujer hace que esta persona sea violentada pero el hecho de ser además una persona con una orientación sexual diversa o con una identidad o expresión de género diversa hace que sean objeto de violencia ese para el caso del feminismo lesbiano sí entonces te das cuenta que no solo son mujeres que el hecho de ser mujer las hace vulnerables y son objeto de violencia sino que el hecho de tener una orientación sexual diversa o una identidad o expresión de género diversa también las hace víctimas y las hace vulnerables es más perdóname porque se ha encontrado te lo voy a decir sí hay un caso identificado y no será el único por cierto de violencia basada en género hacia una mujer que además de que tenía una orientación sexual diversa era diversa funcional o tenía unas capacidades diferenciadas yo a todo el mundo lo invito a propósito del lenguaje inclusivo y del lenguaje claro a que no hablemos de personas con discapacidad porque recuerden ustedes la expresión dis denota sin o el prefijo dis es sin es la ausencia de lo que se dice en adelante discapacidad entonces es hablar de personas sin capacidad y desafortunadamente cuál es la respuesta cuando yo le propongo esto a los estudiantes es que la convención de los derechos humanos dice que personas entonces esa respuesta normativa y dogmática me parece tan interesante pues de ahí parte de la discusión ¿sí? hablamos es de personas diversas funcionales o personas con capacidades diferenciadas entonces el caso este del que te hablo es una mujer que fue objeto ¿sí? de vulneración o de violación de sus derechos por el hecho de ser mujer primero después por tener una orientación sexual diversa tercero por ser una persona diversa funcional física con una diversidad sensorial cuarto por ser una mujer víctima del conflicto armado ¿sí? quinto por ser una mujer que estaba dentro del nivel de pobreza que el departamento administrativo nacional de estadística colombiano DANE habla del nivel de pobreza de miseria casi rayando en la miseria ¿cierto? y sexto porque era una mujer madre cabeza de familia entonces noten cómo concurren en una sola persona cerca de cinco o seis vulnerabilidades que hacen que sea violentada ¿cierto? y que sea victimizada incluso revictimizada esa es la interseccionalidad y mira que para los formuladores y diseñadores de política pública en Colombia insisto a cualquier nivel y de cualquier sector es mandato incluso constitucional reconocerlos enfoques diferenciales que en este caso el enfoque diferencial es para mujer la mujer está en la protección constitucional en el texto constitucional imagínate que estuviera en estado de embarazo eso haría que tuviera una protección constitucional reforzada por el estado de gravidez o de embarazo ¿sí? pero además esta mujer es víctima del conflicto armado pero además esta mujer tiene una diversidad funcional pero además está dentro del grupo de pobreza ¿sí? que raya incluso en la miseria pero además es cabeza de familia entonces la institución de la interseccionalidad como un aporte de los feminismos no esencialistas de género permite identificar esas vulnerabilidades concurrentes para efectos de identificar los riesgos de identificar el daño y sin duda de lograr administrar los riesgos para evitar vulnerabilidades futuras ¿ves? y yo creo que la JEP ha logrado la jurisdicción especial para la paz ha logrado y lo ha hecho porque hay una comisión de género al interior de la JEP hay una comisión territorial también hay una comisión una comisión de participación ellos han logrado identificar interseccionalidad lo que la mayoría de las entidades no han logrado hacer ¿por qué? porque no trabajan el enfoque diferencial si usted no tiene cifras de enfoque diferencial pues ¿cómo va a poder hacer los cruces para identificar vulnerabilidades concurrentes? ¿sí? entonces mira como la interseccionalidad es una consecuencia se puede usar si hay enfoques diferenciales y ¿cómo hay enfoques diferenciales? son los sujetos vulnerables que tienen protección constitucional por razón de su vulnerabilidad desde su fragilidad y me interesa mucho la interseccionalidad y siempre la reivindico porque la interseccionalidad parte Eleazar de la vulnerabilidad si algo hay humano es la vulnerabilidad lo que nos hace humanos es la vulnerabilidad no la dignidad humana perdónenme pero en estos binarismos y en esta dicotomía la dignidad humana es ese deber ser por allá en el topus uranus del lenguaje universal de los derechos humanos individualistas pero lo que nos hace humanos lo del día a día lo de la realidad es la vulnerabilidad lo que pasa es que pocos nos reconocemos vulnerables y menos de pronto con vulnerabilidades concurrentes ¿sí? pero si partimos de la vulnerabilidad que es lo realmente humano sin duda habría que privilegiar en términos de reconocimiento y de redistribución yo creo que no hay dicotomía entre reconocimiento y redistribución a propósito de lo que hablas de Taylor y de pronto si quieres metemos en la conversación a Axel Honneth con su teoría del reconocimiento y metemos a Nancy Fraser con la crítica que le hace a Axel Honneth sobre esa falsa dicotomía entre redistribución y reconocimiento yo creo que justamente la interseccionalidad y el enfoque diferencial te haría la sugerencia de que no te saltes la categoría del enfoque diferencial porque es que la interseccionalidad es si quieres tu enfoque diferenciales concurrentes es lo que nos permite hablar de una o ratificar que no hay una antítesis entre redistribución y reconocimiento y finalmente tú mencionabas a Habermas ya la del paso del profesor Martín que está pidiendo luz de la palabra tú mencionabas a Habermas a propósito de los derechos mira a mí sabes que me gusta de Habermas respecto a los derechos humanos que para Habermas los derechos económicos no son derechos humanos los derechos económicos déjeselos a la dinámica del sistema dinero cierto y del sistema poder en esa distinción nuevamente dinarismos entre sistemas y mundo de la vida Habermas dice no hay derechos económicos hay derechos tecnológicos hay derechos sociales hay derechos culturales hay derechos políticos hay derechos pero no hay derechos humanos económicos porque los derechos humanos económicos salen de la órbita de los derechos humanos y se quedan en el sistema en los sistemas poder de dinero dejaría en intervención Martín Gracias solamente a raíz de lo que acaba de mencionar de la concurrencia de vulnerabilidades yo he trabajado bastantes años en el campo de la educación y es algo asombroso porque cuando uno lee las evaluaciones internacionales de aprendizaje el famoso CERCE o TERCE que hace los institutos de UNESCO donde seguramente también participa Colombia se ve clarito las conclusiones de que cuando uno digamos cruza usando modelos econométricos de regresión etcétera los resultados versus las condiciones que marcan esos resultados salta claro de que precisamente ser mujer tener extracción indígena estar en lugares alejados etcétera toda esa concurrencia de vulnerabilidades dicho en otro idioma se vuelven digamos condicionantes de los resultados de aprendizaje y digamos está ahí esa información hace 10 años y a nadie se le ocurre decir bueno hagamos algo al respecto y también digamos en mi experiencia en el Ministerio de Educación se me ocurrió digamos considerar también esos resultados de evaluación de los aprendizajes en el caso del Perú y ver digamos si es que de alguna manera se podía hacer una especie de mapeo de las escuelas en el sentido de cuáles habitualmente o sea a lo largo de varias evaluaciones tenía unos resultados siempre digamos negativos digamos entre comillas y no era raro que justamente en las mismas regiones usualmente por ejemplo la región de la selva o altoandinas son las que usualmente siempre salían mal mal en esas pruebas entonces era lógico que la política educativa tenía que hacer algo para focalizar sus esfuerzos no en las cuales en las escuelas que estaban bien digamos entre comillas que siempre tenían herramientas para lograr altos rendimientos sino en las que estaban mal o sea en donde concurrían las vulnerabilidades bueno obviamente a nadie se le ocurre hacer eso entonces es lamentable pero es parte digamos de esa rueda que nos retroalimentan nuestras desigualdades ¿no? pero ¿saben por qué se reproduce eso también profesor? por esa idea de que tenemos esa idea que tenemos una de las tantas mentiras o ficciones ¿cierto? de que todos somos iguales ante la ley entonces uno dice como así todos iguales ante la ley como cuando le dicen a uno que todos somos iguales pero ante los ojos de Dios ¿sí? no es cierto ese es el deber ser allá de la dignidad humana y del derecho ¿no? que el derecho dice que nos hace iguales todos somos iguales ante la ley pero la realidad es otra y es que esa es la cuestión no partir de la realidad no partir de lo que hay lo que usted menciona es en términos digamos de bioética o incluso de salud pública determinantes sociales ¿sí? identificar esos grupos vulnerables incluso trayendo a Nussbaum ella habla de capacidades ¿cierto? de capacidades condicionadas por lo social porque las personas entonces por ejemplo personas que han tenido desnutrición suelen tener cenas alfabetas ¿sí? y además tienen un perfil epidemiológico y tienen unas unas cifras de morbimortalidad enormes mire yo hacía un estudio a propósito de la pandemia aquí en Colombia que titulé como de la propósito de la biopolítica lo titulé como tan atopolítico como medidas tan atopolíticas del gobierno de Duque en su momento que fue el que le tocó sacar le tocó asumir ¿sí? la cuestión de la pandemia y fue lo siguiente a propósito de determinantes sociales profesor quedó claro que habían comorbilidades o sea enfermedades ¿sí? que hacían que fuesen más vulnerables algunas personas tanto al contagio como a la posibilidad de requerir manejo en unidades de cuidados intensivos ¿bien? y ante la escasez a propósito de la ideología de la escasez ¿cierto? ante la escasez de unidades de cuidados intensivos pues entonces ¿qué hicimos en términos de vacunación y qué hicimos en términos de triage o de filtro para los pacientes a la hora de adjudicar los cupos disponibles en las unidades de cuidado intensivo? la respuesta fue no priorizar en vacunación o en inmunización por ejemplo a las personas que tenían comorbilidades sino a otro tipo de personas entonces uno pregunta lo siguiente si hay un visor de vulnerabilidad así se llamaba y se llama está en la página web del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANI si hay un visor de vulnerabilidad que tenía mapeado en Colombia las personas que sufrían de obesidad hipertensión arterial y diabetes estamos hablando de la diabetes infecciosa la melitus ¿sí? ¿por qué razón esas personas no fueron priorizadas en vacunación si estaban mapeadas? ¿sí? eso hubiese reducido la cantidad de personas que requerían manejo hospitalario a nivel de unidad de cuidado intensivo para los cuadros agudos ya de la COVID de la pandemia de COVID y de pues del virus SARS-CoV-2 entonces la conclusión ¿cuál era? ¿cuál fue la política detrás de eso? ¿dejaron que se muriera? recuerden que en términos de políticas está el hacer vivir y dejar morir y el hacer morir y dejar vivir si partimos de la anatomopolítica de la que habla Foucault y luego pasa a la biopolítica ¿sí? ¿qué pasó con las personas que estaban identificadas con esas comorbilidades que las hacía más vulnerables al contagio e incluso a desarrollar un cuadro grave de la enfermedad esas personas fueron condenadas y fueron desechadas porque no fueron priorizadas para vacunación y estaban perfectamente identificadas en el visor de vulnerabilidad eso es una una pregunta pendiente para la administración Duque ¿sí? ¿qué pasó con esos biológicos? ¿por qué no se priorizaron? ¿por qué en el manejo de la pandemia después resultamos con el autocuidado y que si nos infectábamos entonces era problema nuestro por no usar el tapabocas por no tener una adecuada higiene de manos por concurrir a lugares masivos ¿sí? por autocuidado miren como el discurso en la pandemia pasó del cuidado al autocuidado entonces justamente esos determinantes sociales de los que usted habla los hay los hay y hace muchos años como usted señala están ahí ¿qué pasa con esas cifras? ¿sí? hay identificados no solo enfoques diferenciales sino que se pueden hacer cruces en términos de interseccionalidad para priorizar ¿cierto? entre más vulnerabilidades más hay que priorizar a esas personas y solo para darle el ejemplo en el manejo de la pandemia pareciera que el estado colombiano en cabeza del gobierno de Duque lo que hizo fue medidas tan antopolíticas y no biopolíticas hay un comentario también pregunta que hace Jonathan dice en proyecto moderno utilizó la categoría de ciudadanía para privilegiar con más derechos que deberes a los pobladores que representaban el estatus social dominante pero en América Latina la ciudadanía no existe fuera de los espacios citadinos capitalinos como en los pueblos originarios afros etcétera ¿se puede extender la ciudadanía o se debe contestar dicha categoría y cómo y cómo reconocerlo solo a nivel nacional constitución o debe ser global desde las Naciones Unidas gracias de antemano por la respuesta y excelente exposición yo me sumo ahí e incluyo algo que está relacionado con lo que dice Jonathan ¿cómo tratar desde este enfoque más diferenciado más contextual el tema filosófico de la universalidad ¿cómo que también a este tema no solamente filosófico sino muy presente en el derecho ¿cómo conjugar esa universalidad con estos enfoques particulares? Gracias Jonathan gracias por la pregunta mira yo no sé si si una categoría contestataria de la ciudadanía y te comparto entonces la reflexión muy común en el sentido de que oiga si los derechos humanos son si ese discurso es tan individualista es inde si es patriarcal es excluyente es discriminatoria es segregacionista pues para qué hablar de derechos humanos y por qué no hablamos de otra cosa ¿sí? y la verdad es que nosotros debemos reconocer identificar es evidente que el discurso de los derechos humanos se ha incorporado en nuestras dinámicas tú ves al ciudadano de a pie tú ves al ciudadano si quieres de la sociedad civil hegeliana ¿no? no la kantiana ves al ciudadano de la ciudadanía de la sociedad civil hegeliana perdóname hablando de derechos humanos y reivindicando sus derechos humanos eso a mí me parece un avance enorme ¿sí? si los derechos humanos son excluyentes son un privilegio son individualistas son etcétera etcétera por eso yo no me voy a una categoría radical de desconozcamos los derechos humanos porque han ganado han ganado mucho terreno en las narrativas ¿sí? de las subjetividades y eso no lo podemos desconocer y eso estratégicamente hay que reconocerlo y potenciarlo entonces yo por ejemplo dicto una clase que se llama constitución democracia y paz ¿sí? y yo a los estudiantes nunca les voy a decir no es que los derechos humanos muerte a los derechos humanos sí les muestro la crítica de Foucault por ejemplo a los derechos humanos pero les digo bueno y si no hay derechos humanos ¿qué nos puede cohesionar dentro de nuestras narrativas de nuestros discursos del ciudadano de a pie del día a día yo no estoy reivindicando a las élites ¿sí? a estas élites que nos tienen como estamos aquí en Latinoamérica ¿sí? entonces yo por eso no contrapongo a la ciudadanía algo diferente que la por ahora la ciudadanía emergente si quieres permíteme Jonathan es una categoría de transición ¿para llegar a qué? para llegar a mi modo de ver a un ejercicio más pleno de una democracia no en clave liberal no en clave liberal sino en clave deliberativa para poder llegar si quieren en sus mismos términos a un derecho a la democracia pero a un derecho a una democracia plural no a democracia excluyente representativa decimonónica democracia representativa liberal ¿ves? entonces yo lo veo como un tránsito como cosas es que hay que reconocer por eso mi propuesta no es así radical ni ni fucoltiana ¿sí? en ese sentido ahora estamos hablando de fuera de espacios citadinos ah bueno imagínate lo que pasó aquí Jonathan en el año 2018 el departamento administrativo nacional de estadística DANE hizo un censo poblacional y entonces no somos 51 millones de habitantes de los cuales el grueso somos mujeres cerca de una relación del 52% y se les olvidó se les olvidaron grupos poblacionales del oriente de Colombia que estaban instalados sus residencias su territorio era en la Amazonía y en la Orinoquía al cabo de mes y medio salen en una en una entrevista en un medio de comunicación diciendo oiga DANE nosotros sí existimos ustedes no es ninguno ¿sí? a propósito de la expresión que usara el profesor usted nos ningunió para ustedes no existimos pero hey nosotros estamos acá y somos mil personas entonces ¿qué sucede? que no eran ciudadanos porque no estaban censados y porque el grueso de ellos no tenía un registro civil o sea no había sido reconocida la autoridad civil como persona jurídica ¿ven? entonces lo que pasa con la ciudadanía es que es excluyente hay muchos miembros todavía de comunidades indígenas o de pueblos originarios que no son ciudadanos porque no tienen registro civil entonces hay que hay que reconocer esas falencias y obviamente exclusiones casi que con naturales o esenciales de la institución de la ciudadanía si el profesor Aristides Obando creo que ustedes tuvieron la oportunidad de invitarlo a este espacio el profesor Aristides Obando ha intentado reivindicar el derecho a la ciudadanía como un derecho global ¿sí? como un derecho humano el derecho a la ciudadanía y además con carácter global yo he escuchado obviamente con atención su propuesta que la había venido trabajando de tiempo atrás y esa es otra opción apropiarnos del derecho a la ciudadanía ¿qué hacemos con la ciudadanía si no es global? pues que seremos o nacionales o extranjeros seremos inmigrantes seremos y ustedes lo saben todo el que viaje y esté en inmigración no es nadie está en migración no es nadie entonces que uno va en un vuelo uno no es nadie llega a migración y no lo dejan pasar usted no es nadie no tiene derechos humanos porque no es un ciudadano y la ciudadanía está todavía relacionada con el ejercicio de la nacionalidad y se basa en la dicotomía nacional versus extranjero entonces si hay cositas que que tú tienes razón en lo que estás poniendo de presente pero de ahí a tener una propuesta radical contestataria yo creo que hay que ser un poquito más estratégicos porque si no nos pasa lo que al feminismo ¿cierto? que es que reivindicando el derecho a a a elegir a machos patriarcas en vez de pensar en la posibilidad de ser elegidas que es lo que ha pasado ¿bien? y para comentar lo que el profesor Polo señalaba no sé si estamos hablando de una dicotomía universalismo versus contextualismo o universalismo versus particularismo o universalismo versus situacionismo ¿sí? a a mí me preocupan esos binarismos entre otras porque como saben leo a espósito ¿sí? y de espósito me gusta mucho como hace la antinomia de todo lo que nos han dicho que es comunidad de todo lo que nos han dicho que es la política y de todo lo que nos han dicho que es persona entonces Roberto espósito pone de presente como a través de la inmunitas de lo impolítico y de lo impersonal a través de estas antinomias de estas tres categorías podemos entrar a cuestionar justamente lo que se nos ha dicho que es lo común ¿bien? y entonces si hablamos de lo común versus lo universal para reivindicar lo propio y lo contextual frente a lo a lo dogmático con carácter universalista que por ejemplo es el derecho él nos hace caer en cuenta del del espacio de la inmunidad para formar parte de una comunidad de cómo justamente formar parte de la comunidad es renunciar a lo propio de cómo queremos encajar para pertenecer a comunidades de cómo nos hacen renunciar a la identidad para formar parte de una comunidad y sentirnos miembros de una comunidad esa a mí me ha parecido siempre muy 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 sugerente y muy atractivo de las reflexiones de Roberto Espósito yo ahí no le puedo dar una una respuesta profesor que no caiga en reproducir el binanismo universalismo versus contextualismo que sabe muy bien la bioética también ha intentado superar después de los enfoques principialistas entonces no le tengo la respuesta porque se me atraviesa la categoría de la inmunidad de lo impolítico y de lo impersonal del filósofo Roberto Espósito cómo tenemos que ser inmunizados para pertenecer a una comunidad eso siempre me quedará siempre lo tendré yo presente dentro de las de los ejercicios o de las reflexiones que haga entonces mire que incluso dentro de universalidad y contextualidad la categoría de lo común entra a jugar ahí casi como la categoría de cuerpo en el binarismo personas versus cosas muchas gracias profesora ya estamos con el tiempo quiero reiterar nuestro agradecimiento de parte del grupo de investigación filosofía y liberación que pertenece a la universidad nacional mayor de San Marcos y bueno esperamos que con estas reflexiones nos pueda definitivamente nos va a ayudar a ampliar nuestra mirada en nuestros trabajos y además de colaborar para un público mucho más amplio que pueda escuchar y anotar estas interesantes ideas le agradezco desde Lima y espero que todo le vaya bien allá en Colombia gracias profesor Polo gracias a todos un abrazo desde Bogotá y deseos recibir buenas noticias en clave de democracia del pueblo peruano así esperamos también nosotros muy amable vamos terminando muchas gracias a todos gracias gracias doctora gracias profesor gracias a todos gracias a todos gracias a todos